Hola amigos y bienvenidos a NewsU, la sección del canal en la que te hablaré de las noticias más importantes del mundo del anime que hayan surgido durante esta semana. Me acabo de bañar, perdón por traer así el pelo tan mojado, pero bueno, vamos a comenzar. Ahime no Hippo es un manga de boxeo que seguramente conoces porque ha tenido anime y demás y se iba a hacer un anuncio. Aunque esperaba una nueva temporada, lo que comunicaron fue que llegó a los 100 millones de copias en circulación y en el agradecimiento dijeron que la serie va por la mitad. Aquí puede haber de dos formas de entenderlo, que va por la mitad, es decir, va a medio camino en el sentido de que no ha finalizado, todavía está en emisión, que es algo que todos sabemos. O que se refiere neta como a un tema porcentual que va por el 50% de la historia, lo cual estaría cabrón porque lleva como 1200 capítulos, algo así. Es muy largo. Entonces, pues bueno, si alguno de ustedes sigue este manga al día, se movió el micrófono, no sé si escucharon algo, pero si alguno de ustedes sigue el manga al día, pues que sepa que le faltan otros 1000 capítulos. Siguiente noticia, el manga de la morra Cieguita, que está en emisión ahorita su anime, que no me acuerdo cómo se llama, que en realidad no está Cieguita, solo como que no usa sus lentes y no ve bien, pero sí puede ver bien sus lentes, pero no se los pone. Ese anime que está ahorita en emisión, el manga ya anunció que va a terminar con su volumen 12, que se va a publicar en inicios de 2024. Así que si te gustando, pues termina de ver esa temporada y vete corriendo a leer el manga, porque si no, no vas a alcanzar a ver el final en su momento. Vamos a hablar de Boruto y es que va a regresar después del time skip de lo que pasó con todo el anuncio de Sarada, Mangekyo y todo eso, pero lo importante es que cambia de nombre. La serie deja de llamarse Naruto, Boruto, no, Boruto, Naruto Next Generations y se pasa a llamar Boruto Too Blue Vortex. ¿Esto por qué es? Se supone que porque se quieren despegar un poquito de Naruto y no depender tanto de lo que fue Saiman en su momento, sino ser como una obra con su propio valor. A mí me parece un error, porque lo único que yo veo de valor en Boruto es justamente la nostalgia que me trae Naruto. Fuera de eso no le veo algo bueno, la verdad, pero bueno, así será. Se liberó el tráiler del anime de Rick y Morty, sí, iba a tener un anime, ya se los había comunicado en algún news y no teníamos adelantos, pero ya salió el tráiler. Parece como de otra temporada de Rick y Morty, la verdad es que cuando hablan de anime muchos piensan que va a tener ese estilo tan característico de ojos filosos, pelo puntiagudo, pero la verdad es que no, mantiene mucho la línea de diseño que tenía la serie de Rick y Morty, pero pues es anime porque está hecho en estudios de anime en Japón y demás, pero pues no se ve tan distinto, aunque puede estar interesante. Y última noticia, esto te la voy a tener que decir con cámara porque no hay que ponerte aquí de video porque todavía no lo animan, pero Monsters se va a poner en anime, pues pronto, no sabemos cuándo, pero sí, ya está oficializado. No Monster, Monsters, que es un one shot, me parece que es de 1994, escrito por Ichiro Oda, el autor de One Piece, y trata de un samurai que pelea con un dragón, por lo que vi, la verdad es que no me lo he leído, pero bueno, si eres fan de One Piece o del autor como tal, que también es válido, pues que sepas que esto va a tener una animación. Y ahora vamos a la parte donde leo sus comentarios, ya saben, los que tuvieron más likes la semana pasada, pues los menciono en este news y así nos vamos a seguir. El primero, ah no, primero, primero que nada, gracias a quienes pusieron en qué me destacaba la noticia, que fueron Eri a Suburbora, creo que si dices que YouTube lo pone raro, y César Osvaldo. Un saludo y gracias a ustedes y vamos con los comentarios ahora sí. César Osvaldo, ya cumplí un año siendo miembro del canal, admírame, te admiro, te lo agradezco. No te digo que no lo hagas porque es un, os entiendo que es una forma de apoyo y gracias, te lo agradezco mucho, pero de verdad no se sientan obligados, les digo que para mí YouTube ya estoy como retirado, entonces está bien, te lo agradezco, pero tampoco se presionen, no pasa nada. Valam Dark dice, cada like es una hora de sueño para que Rangel duerma. La semana pasada sí me, estoy el fin de semana muy ocupado, la verdad es que como ahora trabajo de lunes a viernes, pues quiero ocupar los fines de semana, al rato me voy a ir con los amigos, por ejemplo, y ya tengo planes también para los otros fines, entonces está bien, no es como que estoy súper estresado por el trabajo, sino que estoy disfrutando mucho de esta etapa. Y por último Spider Cat dice, hola padrino, Marvel y DC viendo que no pueden superar al manga, si no puedes con ellos, úneteles. Está bien, es que el manga a fin de cuentas es solo otro medio, otro papel en el que puedes poner algo, pero pues ese algo que vas a escribir ahí es lo importante, entonces sean películas de live action, sean películas de animación normales, o en manga, o en cómic, lo importante es tener buenas historias, así que está chido, a mí me gusta que esto se vaya compartiendo. Y así es como terminamos esta news, los quiero mucho a todos y cuídense, adiós.